Este sábado es el Día del Trabajador. Quiero saludar y destacar el esfuerzo que realiza cada uno de los más de 400.000 funcionarios que integran nuestro sistema de salud. La pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 ha significado un enorme desafío para nuestro país y también para nuestro sistema de salud, el cual ha tenido que dar lo mejor de sí para responder de la mejor manera posible a las necesidades de nuestros compatriotas. Pero nuestro sistema de salud, que se compone por el Ministerio de Salud, las Secretarías Regionales de Salud, los Servicios de Salud, los Hospitales y los Centros de Atención Primaria de Salud, no podría haber hecho nada si no fuera por el trabajo que cada día ustedes realizan en forma silenciosa y muy esforzada. Todos y cada uno de ustedes cumplen una labor fundamental en el funcionamiento del sistema de salud de Chile. Si bien muchas veces el personal médico es la cara más visible de nuestro sistema, una gran cantidad de funcionarias y funcionarios anónimos día a día realizan grandes esfuerzos para mantener funcionando este complejo engranaje. Es por este motivo que también quiero saludar al personal administrativo, al personal técnico, al personal de apoyo, que día a día da lo mejor de sí para entregar el mejor servicio posible a nuestros pacientes. Muchos de ustedes han tenido que realizar grandes sacrificios, soportar extenuantes jornadas de trabajo, dejar de ver a sus familiares e incluso algunos nos han dejado, han perdido sus vidas por cuidar la salud de nuestros compatriotas. Es por este motivo que quiero recordar y honrar la memoria de los 107 funcionarios fallecidos a causa del COVID-19. Sin duda, hemos atravesado momentos muy difíciles durante estos 13 meses que se ha extendido la pandemia en nuestro país. Pero en cada uno de estos momentos, ustedes, y lo saben, han respondido de la mejor forma posible, dando cuenta de su humanidad y profesionalismo. Y son estos valores los que nos han permitido avanzar en forma contundente y rápida en el plan de inmunización en contra del COVID-19. En un proceso inédito en nuestro país y destacado en el mundo entero, y gracias a la ayuda, colaboración y trabajo de todos los funcionarios del sistema de salud, hemos logrado implementar una campaña de inmunización que ya nos ha permitido vacunar al 44% de la población objetivo. Gracias al enorme sacrificio de ustedes y al trabajo realizado desde los lugares más recónditos, hemos podido encender una luz de esperanza para nuestros compatriotas, una luz de esperanza en medio de las sombras del COVID-19, en medio de las sombras que este virus ha instalado en el mundo entero y también en nuestro país. Pero no podemos bajar los brazos. Y debemos seguir entregando lo mejor de nosotros para lograr detener la peor pandemia que la humanidad ha vivido en los últimos 100 años. Debemos mantener las medidas de autocuidado, pero por sobre todo debemos seguir trabajando, codo a codo, unidos, fraternalmente, como hermanos y con un único objetivo, cuidarnos y cuidar a cada uno de nuestros compatriotas, porque la única forma que tenemos para salir de este trabajo es hacerlo unidos. ¡Gracias!